Y pues ya está, ¿sabes? Vamos a comernos esto, vamos a comernos esto, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, así, así, venga, 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 vamos, 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 venga, hasta luego, crack. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Y nos encontramos en el servidor de Lighteon, esta vez vamos a jugar unos partidos de Skywars, pero quiero que vean una cosita, quiero que vean una cosita. ¡Pumba! ¿Qué notaron diferente ahí? ¿Qué notaron diferente? ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Eh, eh, eh! Esa no se la esperaban, ¿verdad? Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video. ¡Hostia tú que estoy muy deforme, ¿no? ¡Me vienen, que me vienen, que me vienen! ¡Compañero, no te la esperas, ¿verdad? ¿Verdad que no te la esperas? No te la esperas para nada, ¿verdad? ¡Uy! ¡No! ¡Hostia tú! ¡What the fuck! Bueno chicos, parece que el primer intento no me salió. ¡No! ¡Joder! ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¡Ahí sí! ¡No te la esperas, no te la esperas, no te la esperas, no te la esperas, no te la esperas ni de huevos! ¡No te la esperas ni de huevos! ¡Órale! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No viste nada, no viste nada! ¡Tú no viste nada, ¿verdad? ¡No! ¡Dime que no viste nada! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es que está muy difícil este reto! Esto así... A ver, ¿cómo le hago? Eh... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Tengo la absorción de la manzana de oro. ¡No me hagas puente por arriba! ¡Es que todo...! ¡Ándale, ándale! ¡Así me era! ¡Así me era! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Pero no andes haciendo...! ¡No me hagas un puente por arriba, por favor! ¡No me hagas un puente por arriba! ¡No me hagas un puente por arriba! ¡Venga! ¡Esa no te la esperabas, crack! ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡What the fuck! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pantalones de hierro, por favor! ¡Pantalones de hierro! ¡Pantalones de hierro! ¡Aquí está! Y esto por aquí, ok. Esto lo debo tirar. ¡Hostia, tú! ¡Me cago en la concha! O sea, apenas mato a una persona y ya me matan. ¡Joder! ¡Y bueno, chicos! ¡Estamos de vuelta en el mapa de NER! Esta vez lo voy a lograr. Esta vez lo voy a lograr por santito pato. Van a ver que sí. Van a ver que sí. Tengo pantalones de hierro. ¡Mira, mira! Aquí me dan todo lo que necesito, papá. Aquí. Mira, mira. Tengo que agarrar este cojero de acá arriba. Rápido, 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 rápido. Voy a quitarme esto y hacer esto para acá. Ahí está. Este tipo de aquí es bien lento. Vamos, vamos, vamos a hacer puente para hacernos una kill tan siquiera. Así como que... ¡No! ¡No! La concha de la... ¡Venga, hasta luego! ¡Uy! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Era broma, era broma! ¡Era un experimento social, primo! ¡Era un experimento social! ¡No! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! 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 Esto para acá y esto para acá. Ok, ok. Aquí, aquí tengo... Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Vamos, 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 vamos. ¿El de ahí abajo se murió o qué pedo? No se murió, ¿verdad? ¿Me vienen por atrás? No. A ver, las entidades, según esto, no hay nadie ahí. Espérate, 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 espérate. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Vamos a hacer así como que no lo veo. Así como que no me ve. ¡Venga, hasta luego! ¡No te lo esperabas, verdad! ¡No te lo esperabas! ¡No! ¡Te lo esperabas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérate, 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 espérate. Vamos, 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 vamos. Aquí, aquí, aquí. Tiré la comida. Escucho bloques. Ah, es la lava. Joder. ¡No! Ya supo mi truco, ya supo mi truco. ¡Venga, hasta luego! Es que no se lo esperaba. No te lo esperas, ¿sabes? No te lo esperas. ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga! Es que tiene manzanas de oro y yo no tengo manzanas de oro. Yo no tengo manzanas de oro. Yo no tengo manzanas de oro. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! No hay lava. No se puede poner la lava. ¡No me caguen! ¡Me caguen! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia tú, que gané una partida! ¡Gi, gi! ¡Gi, gi! Ahora vamos al medio, vamos al medio ya porque estoy haciendo mucha tontería aquí. Mucha tontería. Oye, está lleno el medio de cosas, de personas. ¿What the fuck? Ahora vamos, vamos, vamos. A ver si podemos. No, yo creo que en el medio no voy a tener que dejar esa opción a un lado y hacerlo, pero en... ¡Uy! En mi casa, ¿sabes? Lo vamos a hacer en mi casa. O sea, sí, claro. Los invito a todos a mi casa. Y bueno, chicos, después de un rato que no salía otro mapa, o sea, todo el rato andaba contra el mapa de Nether, mapa de Nether, mapa de Nether. Entonces, lo que hice fue esperar a que abriera otro mapa y pues ya está, ¿sabes? Vamos a comernos esto, vamos a comernos esto. No me vio, no me vio. No me vio, no me vio. Así. Así. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! What the fuck me hice por el chat. Lo sé, lo sé, lo sé. Es muy what the fuck. ¡Hostia, tú! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Necesito, necesito la manzana de oro. ¡No tengo manzana de oro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos sacando ustedes de aquí! No se la sabe. Estoy mirando hacia arriba. Estoy mirando hacia... O sea, estoy mirando hacia abajo, pero parece que estás mirando hacia arriba. Vamos, 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 vamos. Dime que lo voy a matar. Dime que lo voy a matar. Dime que lo voy a matar. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Gee, yee! ¡Gee, yee! Es que se quedan muy what the fuck, ¿sabes? O sea, ¿quién carajo se pone a hacer esas tonterías en una partida de Sky Wars? ¡Uy! Estamos ya de vuelta en la última partida. Voy a tratar de llegar al medio lo más rápido que puedan, porque ahí hay una super... ¿Ya me viste, verdad? ¡Hijo de tu madre! ¿Ya viste que tengo la skin volteada? ¡Joder! A ver cómo le hago, a ver cómo le hago. ¿Ya me viste? Es que me estás viendo. ¡Joder! No, no me veas, no me veas más. A ver, esto para aquí, esto para aquí. Vamos, vamos a hacer puente, vamos a hacer puente. ¡Vamos, vamos! Espérate, espérate, que me caigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Así. Estoy caminando de reversa. Sí, sí, se ve raro. Estoy hackeándola, ¿sabes? ¡Vamos! Esto aquí. Y tengo pantalones. Espada de diamante, espada de diamante, espada de diamante, espada de diamante, espada de diamante. Aquí está. Y ok, ok, ok. Ya tengo todo. Tengo todo, papo. Alguien que se quiera venir y lo reviento, que no tiene idea de quién soy. No tiene idea de quién soy. A ver, una manzana. Sí que harían falta unas manzanitas de oro. Pero, como no encuentro... Aquí hay un enderpearl. Esto me puede salvar la vida, ¿eh? Me puede salvar la vida. A ver, me vienen por atrás. Parece que no, ¿verdad? No, no viene nadie. Entonces vamos a seguir. Hay uno, hay uno. Hijo de suerte. Estoy abriendo el cofre. Es que tú ya me viste, tú ya me viste. Yo ya sé que tú ya me viste. Entonces no vas a tener miedo de... ¡Hostia, tú! Me... La concha. What the fuck. Les dije que esta me podía salvar la vida, ¿verdad? La enderpearl. Ay, espérate, 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 espérate. Estoy abriendo el cofre, estoy abriendo el cofre. ¡No! Tengo la espada, joder. A ver. Ahí. Ahí, ahí. Dime, dime que no me viste, por favor. Es que no, no, no. Ya eres el último. Creo que sí, ¿verdad? Creo... Que sí. Ahí, ¿por atrás me vienen? No. ¿Qué, qué? O sea, te estás armando más todavía viendo que tengo una armadura de mierda. Es neta. De verdad. Vale. Vale. ¡Venga, hasta luego! Me dice hacker, o sea, what the fuck. Me dijo hacker. Todos los hacks de cubo. Todos los hacks de cubo. Se me hace que tú ya me viste y me vas a querer hacer todo el lío, ¿verdad? ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! Lo podemos matar, lo podemos matar. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Lo podemos matar, lo podemos matar. ¡Uf! 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 Esto lo necesito poner aquí. Y espada de diamante, nomás porque tenía espada de diamante. Que si no... Que si no, me revienta, macho. Oye, no te vayas a caer, por favor, eh. Ahí te encargo. Ahí te encargo que no te me vayas a caer, eh. Por favor. Bueno, no me salió. Jeje. Déjame. ¡Uy! Espérate, espérate. Quería abrir el cofre. ¡Uy! Ahí está. Estoy abriendo el cofre, claro que sí. Sí, sí. Ahí está. Súper normal. Yo eso estoy abriendo, eh. Aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Mierda, mierda, mierda. Ahí está. ¿No me viste? No. Tiré los objetos para el otro lado. A ver si no sospechó nada. No sospecha, no sospecha. Parece que no. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Se me hace que va a venir por mi puente. Si viene por mi puente, mucho mejor. ¿Dónde está mi puente? Eh. Eh. Espérate, espérate, espérate. Mi puente está por... ¿Todavía queda otro? Ah, no. Vamos, vamos. Espérate, espérate, espérate. No me hagas puente por arriba, joder. Eso no me gusta. Vamos a hacer... Vamos a irnos para allá. Porque me está haciendo puente por arriba. A ver si me sale, eh. Que tampoco es que sepa hacerlos. Oh, oh, oh. Tensión suprema, tensión suprema. Tensión suprema. ¿Me vio? Sí, ¿verdad? Me vio que estaba haciendo esto. No. Joder. Joder, déjame comerme una manzana. Déjame comerme una manzana. Uh. Espérate, 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 espérate. Que te cae solo, compañero. Que te cae solo, me comentan por ahí. Y nada, chicos. Esto ha sido todo por el video. Y recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Esto está bastante raro, ¿verdad? Te quedaste loco, ¿no? Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Espérate, espérate. Así, así. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.